...y se les hará el próximo 27 de agosto. Cuatro puntos baños en Bogotá Sur. ¿Doctor Hugo Ramos? Presente. Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. Gracias, el impreciado Gustavo. Presidente. Enrique Hernán González Alvarez, Norberto Benegas Cíñiguez, Susana Jaime Pertález, como invitados tenemos al licenciado Fernando Garravelle y se ha tragado a la siente justo a laCollera Municipal. Somos siete de sientes que se pueden mandar para iniciar esa cosa. Señor presidente, está la votación. Me pueden aprobar la votación. ¿Es no punto baño? Yo dos. Bien, pues eso les se movió parte de los tres pasos, se me va a dar un municipio. Gracias. Aunque para que no se pase, nos vamos a ver la experiencia en que este presupuesto se ha acercado a la realidad, aunque a mí me parece que... Por otro lado, vamos a preguntarle, profesor, ¿de dónde, de qué partida, en un caso de otro barrio, se otorgaría el recurso? Bien, se va a tomar el proyecto 128, alcalde de movimiento, y la partida de la gestión del gasto de la gestión de gestión. Muchas gracias. Bueno, ahora, reservando mi punto de vista con respecto, en general, a este tipo de ejercicios, yo creo presente que de tanta comunicación me hubiera gustado que estuviera al licenciado Oscar, para que explique exactamente qué es lo que va a llevarse a cabo. Bueno, hasta ahorita, y con todo respeto, pero la información se ha manejado muy... un poco abierta, pues. ¿Losotros no somos invitados? No, me refiero a... ¿Quién es una comunicación? No sé si fuera. No sé si fuera. No sé si fuera. ¿No sé si fuera la comisión de... Nada más a la comisión de... Nada más a la comisión de... No, nada más a la comisión. No. No sé si fuera. No sé si fuera. No sé si fuera. ¡Ay! Yo creo que hay muchas las lamas en esto. Yo, sinceramente, en las locuras, y ahí lo he platicado, fue con una locura, pero creo que esto no tiene caso exponer a la administración pública porque es a la administración pública en general, no nada más a la persona que recibe a este tipo de situaciones en estos tiempos, por lo que no sé, como está el ambiente y creo que en realidad no va a ser un ejercicio que alcance porque no tiene la capacidad para hacerlo yo preguntaría quiénes son los que van a estar a cargo de los centros de votación los materiales, los que se van a sacar, las urnas, etc. si hubiera gustado que tuviera Óscar para preguntarle, se supone que él es el responsable y a lo mejor usted pudiera facilitar esa información yo igual que paro, yo pienso que también no van a alcanzar, yo creo que no van a alcanzar 60 mesas 300 sillas, desayunos, comida o sea, todo eso, yo creo que, bueno, sí tendría que haber más informaciones supone que es para el 27 yo creo que debería estar el mejor taneado o de tan una 6, no debe haber sentido, pero bueno yo creo que es un punto de vista, creo que es un punto de vista, creo que es un punto de vista más como tiene yo me siento también, yo creo que es un punto de vista, ahí está, viene en algunos medios o lo pronto tampoco o no va a ser, está oculto el posicionamiento que tiene compartido desde el nivel estatal con toda esta situación sin embargo yo creo que en la comisión de hacienda la responsabilidad sería únicamente autorizar los recursos y vigilar el buen uso y la transparencia del uso de estos recursos, como esta posición. En lo personal que yo le siento, en el que nos ha puesto, no confío en este proceso, no creo en este proceso, mi voto tiene que ser en congruencia con esa posición. Sin embargo, eso no va a ir a mi responsabilidad como regidor de ser vigilante de que el uso de los recursos públicos se realice con transparencia, porque eso es la responsabilidad de esta comisión. Por otro lado, el cómo se hace el proceso, operacionalmente, creo yo que eso sería el tema ya de otra comisión o de una comisión transitoria. Yo coincido con Roberto, aunque no estemos de acuerdo, aunque no creamos en el proceso, no nos limita a ser vigilantes del proceso. A lo que dice que es el cumplimiento del reglamento de participación ciudadana que le da origen al proceso. Ese reglamento dice que 30 días antes de la jornada electoral, por llamarlo de alguna manera, o de la jornada de participación, que es una elección, tiene que estar publicada una convocatoria, publicada y aprobada una convocatoria. Esa convocatoria es lo que interpreta, de la siguiente manera, el reglamento es la ley electoral y la convocatoria es el código electoral. La ley electoral es el qué, y la convocatoria es el cómo se va a hacer. Y yo creo que hay que replantear con ese consejo, porque yo no me asusto de que participen los ciudadanos, sin embargo, no creo que confiar en un proceso que es tan importante para ti, para la administración, en un consejo ciudadano sea lo más conveniente. Porque ya tenemos las cuestiones de experiencia, no quiero decir incapacidad, porque a lo mejor se ve muy capaz, pero sí experiencia. Yo creo que en algún momento presente tiene que haber un órgano vigilante que sea del ayuntamiento. O sea, el consejo que es la participación que puede hacer, es un árbitro, pero la SEMU sí, la Fútbol, hay una comisión de arbitraje, pero hay una federación de fútbol, y la federación de fútbol está vigilante. La federación de fútbol está vigilante. La federación de fútbol, yo creo que en algún momento tiene que haber un órgano vigilante. O sea, va a haber un tratamiento de fútbol, y la federación de fútbol está vigilante. Bueno, nada más comentar que... Bueno, nada más comentar que... Gracias. 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 Gracias.